Pero ahora literalmente a Joey le ha desaparecido el iPhone de la mochila Porque el móvil de Joey lleva desaparecido ya más de media hora Y pinta muy chunga la cosa Ayuda de la pared Vale, ya ha roto mi colega la pared Oye, soy del bar Dime Bájate de ahí, socio, te vas a caer No, no me caigo, no me caigo Bájate de ahí que te vas a caer, oh Un euro, a ver Espera, 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 espera ¡Eh, eh, eh, calma! ¡Eh, eh, eh, calma, 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 calma! ¡Eh, eh, eh, calma, calma, calma! Muy buenos días, chavales ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección Entrando a Barrios Peligrosos ¡Hola! Yo de pequeño no entraba, eh A ver ¿Qué? Según cómo te portes con la gente Yo entro aquí con 12 años Con mis 12 años que aparentaba 8 Me di un paseo y que... Tienes toda la razón, Alejandro Satani, buenos días Buenas Hemos venido a tu barrio autóctono Muchas gracias Tenía ganas de veros ya Lleva mucho tiempo sin veros ¿Merece la pena, pescadería? Sí, está guapo ¿Hay cosillas? Muchas cosas Bastante chulas Para saltar y para hacer Estos tipos de parkour Por todos lados Me alegro, tío Yo también me alegro Estamos ahí con el padre Fermín, buenos días Tienes la manita ahí Que me ha dicho Mi hijo es súper fan Le mandamos un saludo aquí Fermín Que estás en Marbella, ¿no? En Marbella, allí está Bueno, para decir Para la próxima vez Estás por aquí Y saltas con nosotros Y te echa una fotito Y todo lo que quieras Fermín, mira lo que te están diciendo, hijo ¡Hala! Estamos en la primera zona de pescadería Que son estos muros de aquí Que yo siempre he pasado con el coche Y me he imaginado Aquí hay reto Aquí hay cosas Estoy viendo ya Agujeritos, lanzaditas Yo iría a Babin de subir arriba Chequear, a ver lo que hay Y bueno, a investigar la zona Un poquito Sí, ¿no? ¿Qué estás haciendo? No me lavas los dientes Es que haciendo de ahí en total Y veo al Joe Mirando la basura así Hace un momento me partió el pie Porque quería ver si se movía El esto así Y no se mueve nada Y me he partido un dedo Bueno, te dejo que ya hagas tu higiene Vamos para arriba A comprobar la zona Y ya empezamos a entrenar En este barrio Aquí estoy viendo como muchas paredes Puede que haya escaladas por aquí Vamos a investigar Espérate Bueno, que tenemos aquí al quiño ya A ver, con la ayuda de la pared Vale, ya ha roto mi colega la pared Se me ha roto la pared Así se comproban las cosas En un piñonero En vez de engancharse y comprobar Lo escala Y si se le rompe Pues se le ha roto Aquí sí que hay más cositas A ver, vamos a subir arriba O va a seguir Ale, es que te has cagado otra vez Nuestro colega al quiño Está por ahí Que no para de mirar saltos Es que ni ha calentado, bro Hoy está otra vez hiperactivo Esperemos que no le vuelva a pasar nada Es que la última vez que llegó Tan hiperactivo Se acabó cayendo De una pared de 4 metros Uy, he escuchado un golpe Pero no, está bien El quiño tiene que ir con mucho cuidado Porque la última vez que estuvo tan hiperactivo Se ha ido a cosas muy Pero que es muy mal Es la primera vez que estamos aquí En la parte esta de arriba Y en veras hay saltos Muy locos, ¿eh? ¿Te has quedado? Oye, es el barrio Dime Bájate de ahí, socio Te vas a caer No, no me caigo, no me caigo Bájate de ahí que te vas a caer Un euro A ver No, que no Espera, espera, espera Espera, espera Calma, calma Calma ¿Qué es broma? ¿Cómo que broma? ¿Qué es broma? Sabemos que eres Alex Segura, colega de Josefka De Josefka Y no hay problema Te hago miedo, hermano No, que va Mira, ahí estaba Joey Coge la cámara Y yo Coge la cámara En plan que no la quería ni coger Joey se ha quedado así pálido Yo estaba esperando que llegase el Quiño también Ha venido muy fuerte, tú Ocho, pues porque estaba ahí amenazando a mi amigo Pues yo vengo y me pego Porque yo vengo a todo el mundo De verdad, cuéntame el pasión Pues porque sabíamos que venía Y entonces nos hemos esperado aquí Nos dijeron que iba ahí a venir Bájate, esto es cosa de Satán ¿Y es cosa tuya? Sí, loco Tenía ganas de aquí Que nos lo pasemos peor, ¿no? Tío, tío ¿Qué dices? Diversión sin igual Ahora tenéis adrenalina pa' todos los días Es que lo que pasa es que al principio digo Bueno, se da cachondeo Pero ya Cuando va a empezar a meter la mano por aquí A coger la cartera Y al verano no sé qué hacer Ni que actuar, ¿sabes? En plan, llega un barrio nuevo Me encuentro ese panorama En plan, te quedas rayado Yo creo que he calentado de más, ¿sabes? No, 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 no sabía si era No sabía si era la persona que se había hecho un vídeo con él, José Es casi, ¿verdad? Ya ves Ah, vale, vale Vale, sí, sí Como que fuiste con él por el barrio El gira de guía Nosotros hemos venido más o menos a lo mismo En plan, vamos a hacer parkour por el barrio y tal Y al cabo, os llevamos por los sitios donde estuvoais Enseñamos los saltos que hizo Mientras no haya problema Es broma, chavales A veces no van a meter pa' dentro, nunca hay con sin salida No vale, buen rollo, ¿no? Venga, entonces... No, la mano era pa' darle la mano No pa' pedir ti Yo dándole la mano y me hice sacar billetes Yo la mente ya la he calentado Tengo el corazón así, pa, 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 pa Mira, menos mal que la GoPro tiene estabilización Si no estaría, no se prendería la cara No coge la cámara, me estaba haciendo así yo Yo qué sé, se te están echando encima No voy a coger la cámara, voy a ayudarte Mucho apogeo, mucha gente ahí Es que ha sido muy rápido, tío Me ha hablado uno, luego eran dos Y luego veo como una pelotera de seis o siete personas ¿Qué está pasando aquí? Vamos a entrenar ya Bueno, calentamos físicamente Un salto ¿De primera? Pero está grande, bro Mira qué salto Quño, quño, muy poco Así ¿Qué dices? Te cae la espalda a la escalera No Bueno, pasa, a ver A lo mejor se rompe la escalera Si veo que cae, yo me tiro así Yo quiero ir para la novia Si lo hago, soy mejor de la espalda ¿Pero qué vas? ¿Abierto de pierna ya de una? Abierto de pierna Que me la pico contigo ahora mismo ¿Qué te va a picar, cimpinela? A ver si te cae otra vez Mira, eso es difícilísimo Por favor, tengo que calentar Hostia, el día de hoy promete muchísimo ¡Hala! ¡Hala! Pero te ha falta meter más la punta del pie para acá Lo ha hecho más o que tú, eh Lo ha hecho más o que tú, eh Aquí la gente le va a dar todo Lo voy a hacer dos veces que tiene más mérito Venga, corre ¡Cállate la boca! ¡No suba! ¡No suba! No, no Hostia ¡Uuuh! ¡Jajaja! Me cago en mi vida No sé cómo lo he hecho la primera, eh Mira, paso, prín Lo que hace el pique, eh Vamos a hacer un poquito de energía Que llevamos muchos vídeos diarios hechos polvos Y claro, hay un descaste físico del copón El Quiño ha estado varios días descansando Por la caída que tuvo Quiño, escúchame ¿Cómo estás de la mano? Mal Me duele Pero se te ve algo hinchado Aquí hay inflamación total O sea que no puedo hacer plancha ni nada de eso No puedo hacer plancha, pero puedo subir los muros como pueda ¿Vamos a escalar? No Me comentan que esto lo hizo el Josefka Que fue engancharse ahí Mira, ya me he abierto el Cayo otra vez, bro ¡Cayo abierto! Tío, que tengo el Cayo, mira, casi sano, en plan A ver Voy a comprobar si me engancho hasta cuánto me duele la mano Hay que apretar Es que me he enganchado con la buena ¡Uf! ¡Una prueba! ¡Una prueba! Es que la Navidad pierde precio Agarra, agarra La hace, miro Mira, hay un clavo, eh ¿Te has clavado? O sea, no, pero porque he podido quitarlo Pero hay un clavo en todo el medio No he podido ver y ese tocar y quitarlo Pero hay un hierro que si me llevan a enganchar me abro la mano ¡Vale! ¡Bien, bien, bien! El Quiño es más chiquitillo, pero el Quiño se ve más grande, eh ¡Bien! El Cayo me lo he abri, bro, figura El Quiño, la palabra reposar, no la entiendes Pero es que yo creo que ningún miembro de la Squad LR entiende lo que es el reposo ¡Dale, vale! ¡Vamos! Cuando veinte de la cara roja es que salto el límite, límite ¡Ole! ¡Dale de una! ¡Dios, dios, dios, dios! Estaba yendo el Cayo, tío ¡Esta es mía, mar! ¡Dios! A ver, el Salvador Me ha traído chavales El móvil ¡Hostia, bueno! Bro, bro, creo que me lo dejo en la casa Digo, al final no me va a hacer falta No, tío, el esparadrapo, bro Bueno, esparadrapo, no es para ti No hay esparadrapo Vamos a repetirlo porque, joder, he hecho el brazo, me falta subir Vamos a forzar el dolor A no ser que me abra el dedo de una manera Eh, ahora hay que subir a dos Pero escúchame, es que, si no me lo abro aquí, me lo abro después seguro, eh Te lo abren en la lanzada, ¿no? Si no, pues después Y si no, en el salto siguiente Exacto Arriba 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 ¡No, haga el set! ¡No, no! Vale ¡Hala! ¡Fuebrato! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Dios! ¡A la primera sin calentar, mi bro! Estaba comprobando una cosa fuera de cámara Y dice que yo lo compruebo yo haciéndolo Y le he dicho ¡Adelante! El caso es que la farola se mueve ¡No! Se ha movido demasiado la farola, bro ¡A la mierda, a la gravedad! ¡Hala! ¿Cómo confía en la farola? A ver, a ver Chavales, para que seáis conscientes De lo que se mueve la farola, mirad ¡Hostia, cuidado, bro! Pensaba si te iba a caer el plástico encima ¡Vamos! ¿Querés saludar para el vídeo, primo? ¿Qué? Aunque sea una floja para tocar pared Y ya luego la fuerte va a quedar Ya la siguiente va, eh ¿Tú qué dices? Que está cagado ¿Estás cagado? Una prueba y luego arriba Yo creo que de arriba va a estar más guapo Y tú... Vamos fuerte, go, go Ya está Mira, bro Yo es mi colega Hermano, si es que no es la distancia, eh Que noto que la farola se mueve Aún así le da flojito Pero no esperaba hacer la primera, eh Bueno, Badín ¿Sabes lo que te voy a decir, no? Me quiere engalir ya Hemos convencido a Badín Así que le toca Ya está, vámonos ¡Dios! Qué mal le he pasado cuando le veo dudar tanto Le veo que pasa miedo Que tiembla ¡Uf! ¡Oye, oye, oye! ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Qué haces aquí, men? Pues lo he visto en la historia Y digo, me va a pasar ¡Este hombre! ¡Olé! Ya estamos todos Bueno, aquí estamos con el chato El rey del Instagram Y del artista Chato de la palata Tío, aprendí para ser cordio ¡Olé! Encantado, mi bro Igualmente, su hermano Estamos aquí en tu barrio Aquí haciendo parkour Haciendo que seas guapa Está el super saiyajin blue No, le he comido Hemos encontrado un brazo Estamos rayados sobre cómo hacerlo Cada uno tiene su manera Es un salto tuyo, Joey, eh Es un salto idóneo para ti Oye, no se te ha fijado Que ha sido llegar Josefka Y me han inflado A ver, me ha sacado pecho, bro Mira, mira, mira Mira, ten, mira ¡Vale! ¡Bien! ¡Ah, con un pie ahí, el tío! ¡Ja, qué huevo! ¡Ja, eso, eso! Arriba del todo es esto, eh No saltas de la bola Si confiamos en la bola Oye Se puede Vale, limpiarse siempre a la suegra Para hacer los saltos bien ¿Limpiarse a la suegra? Sí ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! No te voy a cantar despejada, eh Me cago en mi vida ¡Hala! Este es un salto que lo veo Y me duele el dedo solo de verlo ¿Entendéis por qué me duele el dedo de verlo, no? Oye, bro, una cosilla, tío ¿Y si vamos ya para dentro del barrio? Que llegamos aquí ya toda la mañana Hemos venido a ver el barrio Así no nos vamos, ¿eh? ¡Vamos, no! ¡Venga, vamos! ¡Vamos para dentro! ¡Hola! ¡Retu! ¡Oh! Vale, chavales, a ver Ahora vloggaremos lo que está pasando Que muchos pensáis que es de broma Porque hemos empezado el vídeo así Luego era broma, luego tal Pero ahora literalmente a Yu Le ha desaparecido el iPhone de la mochila Y no es ninguna coña, de verdad os lo digo, eh Por eso de repente estamos en otra zona Estamos haciendo llamadas Estamos buscándolo Entonces le he dejado mi móvil para que inicie sesión en el Gmail Y pueda localizar su iPhone ¿Qué es lo que pasa? Cuando quiere iniciar sesión en el Gmail Le pide la doble verificación Es decir, el SMS a su móvil que no tiene Ahora no sabemos qué hacer Porque el móvil da señal El móvil comunica Ha ido Yowie a la zona a buscar el móvil Evidentemente Si se ha dejado el móvil en la zona Ese móvil ya no está ahí Pero estamos muy rayados Por eso es que no estamos ni blogueando ni nada Hemos hecho aquí un parón Estamos aquí todos No sabemos qué hacer Porque el móvil de Yowie Lleva desaparecido ya más de media hora Y pinta muy chunga la cosa Ha llamado Yowie a su compañero de piso Para que inicie sesión en su ordenador Y localice el iPhone desde el Gmail A ver si lo pone Porque está encendido Y como pase la ubicación y esté por aquí Podemos ir a buscarlo O sea, esto va a ser un locurón Pero bro, pero dale, dale ahí bro El sonido, ¿no? Si, dale Si, dale ¿Que está aquí? Que está aquí ¡Adiós! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vámonos! La persona salió a su barco Y cayó para abajo Pero mira como está todo hermano No, no, que es que mira La quad, línea recta Por mucho que quieran joder con nosotros A día de hoy Nada nos molesta Protegidos por Dios Buda y Alay Si no los protege Josefka Tenemos la calle revuelta Su briquete socio comenta